¿Qué es la industria financiera en la que yo trabajo? La industria financiera donde yo trabajo, la innovación es parte del día a día. Los competidores a veces son mayores y es un rubro donde la tecnología y la innovación es fundamental para justamente mantenernos en el mercado y estar innovando permanentemente y compitiendo con actores que incluso hoy no son nuestros actuales competidores. Por lo tanto, este tipo de cursos te ayuda incluso a replantearte eso, ver qué tan preparado estoy para afrontar ese futuro que se viene, qué tan preparado estoy para afrontar esas innovaciones que cada día se aceleran y que hacen que uno se replantee todo, absolutamente todo. Y el IAE contribuye a eso, plantearte las problemáticas organizacionales y personales de otra manera.